El Servicio Veterinario Oficial recibió la visita de los auditores Dr. Antonio Celis y Jorge Fernández del Servicio Agrícola Ganadero de Chile, que realizaron en la semana la tipificación de la carne paraguaya en el marco del cumplimiento de lo establecido en las normativas de dicho mercado. En otro aspecto, las autoridades informaron la suspensión del registro oficial al frigorífico Carpe Diem, considerando las supuestas irregularidades detectadas durante la realización de la auditoría del Dr. Iván Ramírez del Pino. El Instituto Nacional de Biotecnología realizó en esta semana la presentación de los resultados de las campañas de trigo y maíz. En cuanto al trigo, se destacó el notable incremento del área cultivada, la producción total y el rendimiento por hectáreas en los últimos 10 años. Los técnicos relacionaron dicho avance con el impacto económico de esta evolución en el país y que su motor principal fue la investigación. Los resultados de varios años de trabajo han hecho posible la creación de cinco variedades productivas y adaptadas a nuestro medio. La difusión en todas las zonas de producción también colaboró para generar un efecto multiplicador en el uso de las nuevas tecnologías, según lo expuesto por el ingeniero Luis Covilla, asesor agrícola de Capeco. En la oportunidad, recordó cuáles son los desafíos para los productores en los próximos años, destacando el cambio climático como tema central, para lo cual se deben preparar con tecnologías que soporten altas temperaturas y sequías frecuentes, así como también la aparición de nuevas enfermedades y plagas. La campaña triguera del 2009 arrojó una producción total de 1.269.346 toneladas en una superficie de 560.817 hectáreas, con un rendimiento promedio de 2,3 toneladas por hectárea. En cuanto al maíz, la producción total fue de 1.844.684 toneladas en un área de 545.899 hectáreas, con un rendimiento promedio de 3,4 toneladas por hectárea. En la oportunidad, también se realizó el lanzamiento del trabajo de investigación sobre la oruga negra, realizada por la Facultad de Ciencias Agrarias y financiada por el INVIO. ¡Gracias!